¿Qué tal amigos? Hoy llegamos hasta Casa Grande para conocer a los ingresantes del Premio de Excelencia de la Academia Arquímedes. ¡Acompáñanos! En otro lugar quiero felicitar a nuestros jóvenes que han ingresado a la Universidad Nacional de Turquío, recargando siempre a los jóvenes que se han preparado de una manera exclusiva en la Academia de Arquímedes y que, bueno, lo importante de ellos es que han ingresado en primeros puestos, eso hace realse pues de que en el BHCama existe una Academia que es Arquímedes que puede lograr captar justamente, no solo ingresar a la Universidad Nacional de Turquío, sino también ocupar puestos muy importantes y competir con las mejores Academias de Turquío, donde nosotros, a través de resultados de preparación exclusiva de nuestros muchachos que han ingresado en los primeros puestos, por el cual nosotros estamos muy orgullosos de ellos, y únicamente también agradecer la confianza de los padres, familias o apoderados que están con nosotros y que confiaron justamente en la Academia de Arquímedes y ahora, así de simple, estamos disfrutando este gran logro que es el ingreso a la Universidad Nacional de Turquío en primeros puestos. ¿Qué tal Ingeniero? ¿Cómo se siente con sus ingresantes en excelencia? Bueno, nosotros, como Academia de Arquímedes, es un sentir que parece que fuese lo mismo cada año, pero en realidad no es lo mismo, son gente que viene, papás que vienen y confían en nosotros y que tienen la esperanza de que sus hijos logren ingresar a la UNET, entonces vienen con esa idea, con ese sueño, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de trabajar, aplicar que nuestro sistema intente funcionar y cuando viene el examen de emisión también nos ponemos nerviosos, claro, no es tan fácil, entonces, y cuando ellos logran ingresar, excelente, pero la situación está cuando no ingresan, ¿qué hacemos, no? Claro, entonces, la idea es enseñarles no solamente que ingresen a la universidad, sino que cuando ellos tropiezan, aprendan a levantarse, y esa es la idea, y cuando uno postula la primera vez, la segunda vez, y ingresa en la tercera o en la cuarta, uno se siente recontra, súper feliz. ¿Qué tal, José? Cuéntame, ¿a qué carrera ingresaste y en qué puesto? Buenas tardes, yo ingresé a la carrera de Economía en primer puesto. Eso, y qué tan emocionante, qué tan emocionado te sientes justo ahora de decir, todo el esfuerzo valió la pena y el primer puesto. Bueno, me siento muy emocionado ya que después de tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta perseverancia, de estar repasando los temas, estudiando, yendo a las academias, yendo a las rayadas, inclusive que no dormíamos nada toda la noche, pero todo ese esfuerzo valió la pena y ahora me siento muy contento con mi ingreso. Y durante todo tu tiempo de preparación, ¿cuál crees que ha sido el sacrificio más grande? Quizá no dormir o dejar muchas cosas que te gustaban, algún deporte quizá, algo que digas, este ha sido mi mayor sacrificio, pero ha valido la pena. Mi mayor sacrificio fue dejar cosas de lado, como por ejemplo jugar, redes sociales, o entre otras cosas, pero también otro sacrificio fue venir a estudiar largas horas, todas las noches inclusive, pero todo, cada esfuerzo tiene una recompensa, y ahora la recompensa es el ingreso. ¿Qué tal, cómo fue la familia, el momento que llegaste antes de dar el examen, no, porque todos estamos con los nervios, hubo alguien que te dijo, no, no vas a poder, pero le callaste la boca, o dijiste, no, todos me están apoyando y me siento seguro de poder dar el examen? Bueno, antes del examen toda mi familia estaba muy emocionada, ya quería saber los resultados, estaban todos nerviosos también, pues, por los momentos del examen. Ya cuando me fui a dar el examen, mi papá especialmente que estaba ahí en ese momento, también estaba un poco nervioso y más que todo emocionado por el momento que iba a dar mi examen ya. Y así estuvo todo tranquilo, y ya cuando salí del examen, también me felicitó antes inclusive de que salgan los resultados por mi mismo valor, esfuerzo que hice al estar en la academia. Ya cuando salieron los resultados fue todo muy bonito, ya que nos alegramos, fue un momento muy emocionante para mí. Oigan, ¿cuáles son sus expectativas para el examen de admisión para Ordinario? Bueno, nuestras expectativas para este examen son muy, muy interesantes, nuevos retos, ya que son personajes que hemos tenido nuestros muchachos que han postulado. Algunos que por primera vez van a dar el examen, otros que ya tienen experiencia, entonces está latente justamente este nerviosismo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos que aprendan a controlar la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces tiene que haber un equilibrio, pero eso ¿cómo lo hacemos? Entonces justamente la academia tiene un sistema dentro del aula para que trabajen con los profesores y puedan lógicamente lograr este equilibrio y puedan en el examen construir algo muy importante, a controlarse ellos mismos en el examen de admisión. ¿Qué tal? Génesis tan guapa el día de hoy ingresando. Cuénteme cuál es la carrera y el puesto que has ingresado. Ingresé en primer puesto a la carrera de Ingeniería Agrónoma. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Emocionada? Muy feliz, emocionada y ya más tranquila por tantos esfuerzos que se ha dado para poder lograr este duro. ¿Y qué tal? ¿Cuándo ingresaste? ¿Cómo reaccionó la familia? ¿Cómo dijo bien? ¿Valió la pena todo el esfuerzo? Bien, súper emocionados. Mi mamá, mi papá. Primera vez que veo llorar a mi papá. Y bueno, pues no más que todo también mis amigos que han sido los que han estado ahí apoyándome la mayoría y todos contentos. Muy bien, Génesis. Y cuéntame, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cuál fue lo que puedes considerar tu mayor esfuerzo? Lo que dijiste, esto me costó, pero al final le cuentas, tras el largo del camino, el fin justifica los medios. Bueno, se deja de hacer un montón de cosas, ¿no? Como salir con los amigos, quizás ir a una fiesta, algún cumpleaños, hasta dejar de ir a las reuniones familiares, lejos y todo eso, ¿no? Y también sacrificar las largas noches, como lo dijo José, en las rayadas siempre nos amanecíamos. Aunque no duraba tanto, pero ahí estaba. ¿Tienes un caso en particular? Porque nos comentaste que no es la primera vez que postulas. ¿Algún mensaje que quieres enviar a aquellas personas que incluso se rinden la primera vez? Bueno, yo en la primera vez sí me sentí un poco mal, pero después seguí y seguí y seguí seis veces. Pero lo logré y como dice el profesor Germán, nunca debemos rendirnos, debemos seguir adelante y lo único que les aconsejo es que debemos seguir. Siempre hay una solución y siempre va a haber un ingreso. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? ¿Qué tan emocionada estás justo ahora? Decir, finalmente logré ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Me siento muy feliz, muy emocionada por fin ser parte de la Universidad Nacional de Trujillo después de mi segundo intento, ya que mi primera vez fue en el examen de quinto año y ahora en el primer de excelencia pude por fin ingresar. ¿Y a quién quieres agradecerle más? ¿A la persona que más te apoyó? Quizá hubo dos, tres personas, la familia. ¿Quién dices gracias a este esfuerzo, a este apoyo he podido lograr y gracias también a mi esfuerzo? Quiero agradecer principalmente a mi papá y a mis abuelos, ya que ellos fueron los que más me apoyaron en mi preparación. ¿Qué tal, Lana? Cuéntame la carrera y el puesto que ingresaste. Bueno, yo soy primer puesto en la carrera de Arqueología. ¿Arqueología? Eso, descubrí nuevas cosas. Entonces, ¿de dónde nos estás visitando? ¿De dónde has venido hasta aquí, hasta Casagrande a prepararte? De Pampas de Hawái, del Colegio Daniel Alcides Carril. Eso, hasta Panja, pues de Hawái, que tan emocionada he estado, de decir, ingresé, primer puesto. No estoy demasiado emocionada, fue mi primer intento y gracias a Dios se pudo. Y todo por el apoyo de mis padres, de mi hermana, que siempre estuvo ahí. Y hablando de que ingresaste en primer puesto, siendo tu primera postulación, cuéntame qué tan exigente también fue tu preparación, ¿no? Para que, digamos, oye, no lograste la primera, que a veces es muy difícil, ¿no? Pero todo es construcción de esfuerzo y dedicación. Fue demasiadas exigencias así siempre. Los profesores siempre estaban ahí, no entendíamos algo. Ellos trataban de apoyar a los compañeros también de diferentes sitios, también ahí apoyándome todo. Gracias a Dios, todo salió bien. ¿Y a quién quieres agradecer? A la persona más especial, quizá que te haya apoyado bastante, que haya estado contigo desde el inicio hasta el momento de ingreso y lo seguirá estando hasta el final. A mi hermana, ella me apoyó en todo, incluso cuando veníamos, ella siempre estaba ahí, vino todo a inscribirme, incluso acá en la academia. Un saludo y un mensaje también para las personas que dicen, oye, yo nunca lo he intentado, es mi primera vez, aquellos que están todavía nerviosos, desde tu expectativa. Bueno, este, que sigan adelante, nunca se rindan. Si no se puede al primero, siempre hay más oportunidades. Siempre después de un sufrimiento, viene la celebración. Y a mis compañeros, sobre todo, porque hay algunos que todavía están indecisos, en postular, en el ordinario. Yo digo, que sigan adelante. Si no se puede, que sigan, sigan y nunca se rindan. Un mensaje, por favor, para los estudiantes que todavía se están preparando y están con los nervios de punta para esos exámenes que se están acercando dentro de poco. Bueno, lo importante en esto, muchachos, es sentir y creer que todo lo que quieran hacer, en este caso, que es ingresar a la universidad, sí se puede. Pero en este caso, no solo es decirlo, sino que hay que creérselo. Y sentir de que esto es un reto que ellos tienen y que lo van a lograr. Pero también nosotros sabemos que son dos situaciones, o ingresas o no ingresas. No hay otra. Entonces, pero la idea es intentarlo, muchachos. ¿Por qué? Porque cada examen de emisión es una oportunidad que tiene cada estudiante. Y en esa oportunidad, si nosotros damos el examen, lo podemos aprovechar y podemos ingresar. Pero para eso es muy importante ser constantes, ser perseverantes y ser sostenible en nuestras decisiones, no cambiarlas. Entonces, la idea es que si quieres ingresar a la universidad, la Academia de Arquímedes tiene la puerta abierta para ti, para seguir luchando y vas a ver que lo vamos a conseguir. Porque es muy importante tomar la decisión y decir que sí se puede hacer, depende de nosotros. Muchas gracias. Y el corte de cabello, ¿qué pasó? ¡Ah!